La Secretaría General de la Gobernación de Nariño, a través de la Oficina de Archivo, dentro de su compromiso con el Índice de Gobierno Abierto, desarrolló durante la tercera semana de junio distintas actividades formativas relacionadas con la responsabilidad del Sistema de Gestión y Conservación Documental, con el acompañamiento del Archivo General de la Nación. Bien, hay una parte importante, el Departamento de Nariño, digamos, tiene una trayectoria bastante interesante en relación con el tema del Índice de Gobierno Abierto, que es la que califica el proceso de gestión documental a nivel nacional. Entonces, aquí, digamos, estamos reforzando la continuación de ese ejercicio y aquellos municipios que no tienen, digamos, el cuidado de estar reportando adecuadamente. Ahorita estamos muy interesados en que cada municipio reporte, porque esto se va a hacer más extensivo y, digamos, va a haber la posibilidad incluso de que no se reporten solo a los municipios, sino a otras entidades. La gestión documental es un sistema a nivel nacional que debe implementarse en las entidades de orden departamental, nacional y territorial, que apunta a la organización y a la administración de los documentos que se generan dentro de la entidad. Estos espacios contaron con la participación de secretarios generales y funcionarios de los municipios de las 13 subregiones del departamento, quienes reconocieron la importancia de estos espacios en el marco del cumplimiento de la Ley General de Archivos. Esto nos permite aclarar muchas dudas que se vienen generando a nivel archivístico en los municipios y para consolidar y despejar todas las dudas que en esta temática se han presentado. Los funcionarios competentes recordaron que hasta el próximo 30 de junio los municipios tienen plazo para enviar el informe semestral de gestión documental al Consejo Departamental de Archivo para ser analizada, consolidada y posteriormente remitida al Archivo General de la Nación.